Hola, abrimos con la triste noticia de la muerte del fundador de Apple, Steve Jobs, que no ha podido hacer frente al cáncer de páncreas que padecía. Avanzamos con más titulares. China vive tensiones sobre los derechos de sus importaciones. También India crea la tablet ASCAS, la más barata del mundo. Por otro lado, la fundación MAFRE colabora en el estudio de microseguros en Latinoamérica y el Caribe. Y terminaremos con una noticia un poco diferente, con el programa El Hormiguero 3.0. Luego ampliamos información. ¡Comenzamos! Hoy nos hemos despertado con la noticia de que el alma de Apple ha fallecido a los 56 años. Se ha acompañado de su mujer y otros familiares. Su lucha contra el cáncer de páncreas ha puesto hoy fin, desde que en 2004 le diagnosticaron la enfermedad. Steve Jobs fue capaz de hacer cambiar, sobre todo a la generación de los jóvenes, el modo de entender la actualidad con el uso de la tecnología. Nos centramos en China, que está viviendo una situación de no muy buen gusto sobre el proyecto de ley impulsado por el Senado de los Estados Unidos en cuanto a las importaciones del gigante asiático. Para que llegue a convertirse en ley, tendría que ser aprobado por la Cámara de Representantes y luego ser firmada por el presidente estadounidense Barack Obama. Hablamos de tecnología. El gobierno de India ha centrado sus esfuerzos en crear la tableta SCAD al precio más asequible posible. El Ministerio de Educación de India ha gestionado el proyecto y empezará con la entrega gratuita de 100.000 unidades a los estudiantes. Así, se pretende reducir la brecha digital que existe entre las distintas partes del país. Cambiamos totalmente de asunto. La Fundación MAFE, junto con otras entidades, presenta el estudio sobre microseguros, que analiza las experiencias sobre estos microseguros en Latinoamérica y el Caribe. El objetivo de este programa es impulsar la creación de un modelo de productos y un mercado de microseguros para personas con ingresos más bajos en los países de América Latina y el Caribe. Y nos despedimos con una noticia que tiene que ver con el entretenimiento. Como hemos avanzado nada más que empezar el informativo, nos referimos al programa El Hormidero 3.0 presentado por Pablo Motors, que iniciará una nueva andaluga por el continente asiático. Las hormigas blancas y barrancas tendrán que plantearse estudiar chino, porque una productora destina ha comprado los derechos del programa que emite Antena 3 por dos temporadas. Nada más, tienen más información en nuestra página web globalacia.com.